La construcción del puente que comunica a los sectores Ugamba y San Vicente ha sido solicitada en reiteradas ocasiones y aunque el gobierno se comprometiera a ejecutar la obra, no ha sido construida. No, ciertamente el gobernador no ha dejado a nosotros en el círculo de espera, como se dice, y nosotros por entender que estamos realmente abandonados por las autoridades de este pueblo, hemos decidido acompañar al movimiento popular a lo que es esta manifestación en el día de hoy y vamos a seguir la lucha y en cualquier momento estaremos llegando hasta donde las autoridades quieren que lleguemos, que es a las calles de este pueblo. La comunidad de Ugamba no se va a cansar, no es verdad, no nos vamos a detener, vamos a seguir exigiendo que se inicie la obra del puente de Ugamba, porque es una obra que le va a dar mucho peso a esas comunidades, tanto a Villapalma, Ugamba, Urbanización Rivera de Jaya, sector San Vicente y otros sectores, y a los estudiantes de la Escuela Polonia Valenzuela que hacen vida por ese trayecto, que a diario transita por ahí, el gobernador es y será el único responsable de lo que pase en cualquier manifestación que esas comunidades emprendan a partir de cualquier momento. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.